Continuamos en esta noche y ahora nos comunicamos vía Skype con Juan Sebastián Chamorro, director de Funides, para conocer la reacción del sector empresarial ante la prohibición que dio a conocer esta tarde en relación a una marcha cívica que había sido convocada por COSEP, FUNIDE, AMCHAN y otros integrantes del sector empresarial. Juan Sebastián, la policía alega que no ha otorgado este permiso porque los convocantes, que todos son organizaciones del sector privado, son promotores de un supuesto golpe de Estado. ¿Cómo reacciona el sector empresarial ante esta decisión policial? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carlos Fernando, por la invitación en esta nueva etapa de tu programa. Lamentando, ¿verdad?, de que se tenga que transmitir así con voz en el exilio, pero estamos seguros que pronto vas a estar acá con nosotros de vuelta. Efectivamente, acabamos de ser informados, ¿verdad?, esta tarde de la comunicación de la Policía Nacional, una comunicación bien extraña donde incluso habla, usa palabras como diabólico, tranque, golpista, etc. Nuestra interpretación de todo esto es que, bueno, básicamente sienten pues que un sector privado cohesionado que ha estado desde el día número uno de las protestas, el lado del pueblo nicaragüense, de la primera marcha que se convocó el día 23 de abril, de los tres paros nacionales, el que se hizo el 14 de junio, el que se hizo el 13 de julio, el 7 de septiembre, todo el apoyo que se le ha dado a los familiares de los presos políticos encarcelados injustamente, de la atención médica que se le ha dado a los heridos en los disturbios, todas las campañas internacionales para denunciar los abusos que ha cometido esta dictadura. Creo que todas estas acciones que el sector privado de manera coherente y de nuevo junto al pueblo nicaragüense durante todos estos nueve meses causan el malestar que ya estamos viendo de parte de las autoridades y por eso aprovecha, además de negar el permiso sobre la marcha pacífica que estábamos convocando para el día jueves a la una de la tarde, una y media de la tarde, se explayan más y nos acusan, como se hizo también en la primera solicitud de marcha que se hizo en noviembre, de golpistas, de incitar al derrocamiento, etcétera, cuando es todo lo contrario. Es realmente lamentable que la Policía Nacional se exprese de esta manera, generando opiniones que no le corresponden, y en la parte legal, obviamente, aduciendo esta ley de cámaras que a todas luces, la interpretación del legislador en ese momento, cuando se hizo esta ley, es específicamente, en su artículo 30 lo dice, de que las cámaras y organizaciones como fundaciones y cámaras empresariales no pueden estar metidos en temas de proselitismo electoral político, pero la esencia misma de las cámaras de fundaciones como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, como todas las ONG, son precisamente para incidir sobre políticas públicas, políticas de educación, políticas económicas. Tenemos más de 11 años de estar hablando sobre políticas públicas, de tal manera de que la política pública en este momento, más fundamental que hay es tratar de encauzar de nuevo al país a la democratización, para que haya paz y justicia y podamos restaurar la normalidad. Pero aquí vemos esta negativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una reunión de emergencia como sector privado, evaluar las acciones que vamos a tomar. Obviamente hay varias opciones en la bandeja de posibilidades, pero ciertamente la primera que vamos a hacer es refutar todos y cada uno de los argumentos falsos que se nos imputan de posibles y potenciales crímenes, porque es una aseveración extremadamente seria que la Policía Nacional esté acusando organizaciones tan serias como Funides, como Josep Yamcha, de crímenes y de desestabilización. Una vez refutados estos argumentos, vamos a ver qué tipo de acciones de protesta, vamos a encauzar, tengo que reunirme con las organizaciones colegas para deliberar sobre qué acciones específicas vamos a tomar. Y obviamente esto se lo vamos a hacer llegar también a la delegación de eurodiputados que estaba muy interesado de ver si realmente el gobierno mostraba algún gesto de permitir algún tipo de libertad de marchar en esta semana. Y es obviamente ahora queda clarísimo de que la voluntad política es de no permitir ningún tipo de libertades de movilización, mucho menos de expresión de periodismo de ningún tipo. De esta manera que lamentamos profundamente esta desacertada posición de la Policía Nacional que obviamente obedece a las órdenes superiores. Vamos a hablar en un momento sobre la visita de esta delegación de eurodiputados, pero me gustaría que pudieras reaccionar o profundizar un poco en el último punto que acabas de mencionar. ¿Se puede atribuir esta decisión al mando de la Policía, al Comisionado General Francisco Díaz, al Director de Orden Público, o es algo más bien de un resorte de carácter político? Porque aquí hay dos cosas. Por una parte, se está calificando al conjunto de las organizaciones del sector privado por el supuesto golpe de Estado que todo el mundo conoce en Nicaragua, únicamente ha sido realizado por el propio gobierno. Y por otra parte, aquí se está reiterando que a ninguna organización del país, a ningún ciudadano se le permite ejercer el derecho de movilización que está tutelado por la Constitución. Alguna gente decía, bueno, a lo mejor el gobierno le permite marchar a los empresarios para abrir un puente de reconocimiento al sector empresarial. Pero aquí la respuesta oficial es que se cierran todos los espacios. Efectivamente, yo creo que aquí se está llegando al seguimiento de un guión, un guión que básicamente, muy estricto de decir, no se va a permitir ningún tipo de libertades por el peligro que para la estabilidad de una supuesta Estado normal, que ellos piensen que puede estar en normalidad el país, puede generar una marcha. Ya habíamos visto desde hace dos días, desde que se presentó la carta, que se había reciado la campaña en contra del sector privado, acusando y diciendo del tema de los disturbios, etcétera. Y ya veíamos venir este resultado. Básicamente, lo que interpretamos de esta negativa es una muy mala señal, obviamente, y también un profundo temor de que la gente pueda expresarse en las calles. Lo que pasa es que ahora quedan al descubierto frente al mundo de que no se respetan ningún tipo de libertades civiles. Ahora, yo no entiendo quién más pueda solicitar una marcha en Nicaragua. Lo han hecho, lo hemos hecho las cámaras empresariales, lo hemos hecho individuos, lo han hecho organizaciones de derechos humanos. Ya no queda nadie que pueda pedir... Bueno, el primero de enero se canceló la procesión que tradicionalmente organiza la Iglesia Católica porque estaba bajo un campo de intimidación y celebraron una misa. Pero vamos, al pueblo de Nicaragua, al Gran Movimiento Azul y Blanco lo coloca ante un dilema. ¿Van a volver a pedir permiso a la Policía Nacional cuando reiteradamente han descalificado a todos los solicitantes, a todas las organizaciones, o simplemente la gente va a decidirse a marchar, a salir a protestar sin permiso, como lo que estamos viendo en este momento en Venezuela? Bueno, eso es una posibilidad, ciertamente. Nosotros evaluábamos tres escenarios, unos que dieran el permiso, que es lo que corresponde según las leyes y la Constitución, que no dieran permiso, que fue lo que ocurrió o que se quedaran callados. Estábamos argumentando de que esto podía, de alguna manera, argumentarse que podía ser una especie de silencio administrativo positivo. Pero ciertamente esa va a ser la discusión en las próximas semanas, de que si ellos mismos pidieron que se solicitaran permiso y distintas organizaciones, personas, lo han hecho y se les niega, eso hace llegar a la conclusión de que en Nicaragua estamos bajo un estado de excepción donde no hay libertad de expresarse en las calles, como se ha visto en pequeños piquetes que se han hecho en distintas esquinas de Managua y otras ciudades del país, donde con solo levantar la bandera azul y blanco te llevan preso. Entonces, aquí va a haber toda una discusión de qué hacer. Obviamente, esto es una clara señal de que no se están permitiendo, desde el punto de vista oficial, de permitir marcha bajo argumentos bastante refutables y absurdos. Y bueno, la idea aquí va a ser de que la población va a ir tomando medidas en el asunto. Efectivamente, como vemos en el caso de Venezuela, hay otras formas seguras de protestar, porque una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que la policía fue muy severa en su comunicado, así que no vamos a exponer a la población a convocar a marcha sin permiso en este momento, porque básicamente la advertencia ha sido bastante fuerte y ya sabemos lo que la policía es capaz de hacer. Entonces, no vamos a promover que se haga una marcha en este momento, ya que la policía envió esta carta bastante severa. Entonces, vamos a ver qué otro tipo de protesta cívica ciudadana se puede hacer desde el sector privado. Obviamente, ya esto lo veníamos hablando porque era casi una certeza de que no se iba a dar el permiso y tenemos varias opciones que le hemos discutido ya por un par de días. No me gustaría adelantar cuáles son ellas, Carlos, porque vamos a platicarlos como sector privado. Están las cámaras de por medio, están las personas y organizaciones que solicitaron la marcha en este caso y una vez que tengamos consensuado, probablemente para esta semana vamos a decir qué acciones de protesta y reacción vamos a tener con relación a esta negativa. Porque una cosa sí es cierta, el sector privado se va a pronunciar sobre esta negativa y va a protestar conforme las leyes, de forma pacífica y de acuerdo a las leyes del país. Si para algo sirven, porque como estamos viendo, no se están respetando el marco jurídico. ¿Cómo repercute el agravamiento de la crisis de Venezuela al entrar en este nuevo escenario en el cual el presidente del Poder Legislativo fue hoy investido como presidente interino en medio de una gran movilización masiva, empieza a tener reconocimientos de algunos gobiernos. Maduro rompe relaciones con Estados Unidos agravando la crisis. Alguna gente dice que el debilitamiento de la dictadura de Maduro debilita también a Ortega. Otros temen que frente al debilitamiento de Maduro, más bien se vendría a agravar el plan represivo de Ortega contra los nicaragüenses. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ninguna de las dos cosas son incompatibles. Pueden ocurrir las dos cosas. Precisamente cuando un régimen está más débil, reprime más. Eso es algo que la historia lo señala. Personalmente creo que la experiencia de Venezuela debería de poner la barba en remojo a los nicaragüenses. Y aquí estoy hablando al país en general y sobre todo a los gobernantes. Maduro ha sido bastante terco en no querer llevar un diálogo constructivo. Llevó a un proceso de diálogo en República Dominicana que a lo que llegó fue a ganar tiempo y según él a perpetuarse, a mantenerse en el poder. Esa experiencia tiene que calar muy fuerte porque lo que no queremos es que se dé lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela se alargó el proceso, se quiso llevar un diálogo amañado, con mala fe, con el único objeto de ganar tiempo y hacerse el vivo. Y esas son las consecuencias que estamos viendo ahora. El tema de Venezuela es una cuestión de muy pocos días, creo yo. Yo creo que se ha llegado a una situación irremediable. Yo no sé qué van a hacer con estas personas, estos diplomáticos estadounidenses, por ejemplo, que expulsaron de Venezuela. Les dieron 72 horas mientras el otro gobierno los reconoce. Si tocan un pelo a un diplomático de Estados Unidos en Venezuela, no sé qué es lo que podría pasar. De tal manera que esta situación de Venezuela ha llegado a un nivel realmente catastrófico, sin vuelta atrás y el resultado yo creo que es bien fácil de predecir. Entonces, yo creo que esta experiencia de lo que estamos viendo en Venezuela debería servir de reflexión, sobre todo los gobernantes, de las consecuencias que uno lleva a aferrarse egoístamente a una posición y no pensar en el país. Por eso es que desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no nos cansamos de insistir en la importancia de llevar un diálogo constructivo, un diálogo que trate de encontrar una solución pacífica a este problema, a esta crisis sociopolítica que lleva ya más de nueve meses. Y por eso es que vemos, de punto de vista positivo, la visita de personeros norteamericanos y personeros, y sobre todo los eurodiputados, y que lo han dicho en su mensaje de entrada al país, de la importancia de que esta misión es para buscar un diálogo constructivo que permite encontrar una solución negociada al actual conflicto sociopolítico. Esta misión de eurodiputados que llegó esta noche al país fue vetada en dos ocasiones por el gobierno. De hecho, el fin de semana pasado estaba prohibido su ingreso. A última hora, el gobierno tuvo que retractarse y aceptar que venga al país. ¿Qué expectativas tienen ustedes de esta misión que está proclamando, entre su objetivo, contribuir al restablecimiento de un diálogo nacional? Ortega los está recibiendo con más de 600 presos políticos, entre ellos periodistas como Lucía Pineda y Miguel Mora. Lo está recibiendo con la prohibición de una marcha cívica convocada por el sector empresarial, con la imposición de la censura, persecución de medios y que prácticamente con un estado de sitio no declarado bajo la ley de emergencia del país. ¿Puede esta misión de eurodiputados abrir una ventana de negociación en el país? Eso habría que ver el resultado de la misión de los eurodiputados, pero sí te puedo decir de que esta sería la última ventana, porque realmente ya no queda otra instancia multinacional en el mundo que pueda venir a Nicaragua a buscar una solución pacífica, negociada y dialogada al país. Por eso es que veíamos con extrema preocupación el hecho de vetar la entrada de la misión de los eurodiputados. Esperemos, esperemos de que este cambio de permitir la entrada a los eurodiputados representa alguna voluntad, aunque sea mínima, del gobierno de tratar de entablar algún tipo de comunicación con estos eurodiputados. Algunos de ellos son de izquierda y han trabajado y tienen afinidad con el gobierno sandinista. Y nosotros creemos que esto es positivo para que también estos eurodiputados le puedan hablar al gobierno sobre la importancia de encontrar una solución política, negociada, dialogada a esta crisis. Así que cualquier tipo de gestión que se pueda dar es bienvenida, pero lamentablemente aquí se ha cerrado las puertas y se ha expulsado al grupo interdisciplinario de expertos independientes, al observador de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los relatores, a las organizaciones, a la CIDH. Realmente el que viene a Nicaragua y expresa algún tipo de opinión técnica es simplemente expulsado, simplemente porque no comulga con lo que ha pasado con la realidad. Entonces esperamos, ¿verdad?, de que ya en esta última instancia, con la venida de los eurodiputados, que como he dicho, representan una amplia gama del espectro político europeo, la importancia que tiene Europa en la diplomacia mundial, el hecho de que puedan entrar, hay que verlo como un gesto positivo y esperemos, ¿verdad?, qué se puede lograr de ellos. Ellos no vienen a pasear... Decías que podría ser la última oportunidad de una gestión, pero bueno, la Unidad Nacional Azul y Blanco está prácticamente demandándole o pidiéndole al Papa Francisco también que gestione por la liberación de los presos políticos y que contribuya a que en Nicaragua cese la represión y se establezca un diálogo. ¿Tienen alguna expectativa de que el Vaticano podría convertirse también en un actor en esta crisis política en la cual hasta hoy todas las puertas están cerradas y como ha dicho el exmagistrado Rafael Solís, que rompió con el gobierno el 10 de enero, no hay ninguna voluntad política de parte de Ortega de negociar? Así es, la Carta al Santo Padre, que está entrando al país, a Panamá, a territorio centroamericano el día de hoy, está orientada a mostrar esa necesidad que como país tenemos para que el Santo Padre pueda tener la atención necesaria y alzar su voz, como decimos en la Carta, de los crímenes, los abusos que se están cometiendo y tratar de utilizar también esa vía diplomática del Vaticano, la figura del Santo Padre, para poder entablar algún tipo de pláticas que pueda llevar a la solución de este problema. Un elemento muy clave que hay detrás de todo esto es que en todos estos nueve meses y sobre todo en los dos primeros meses de diálogo nacional, en mayo y junio, no se mostró ningún tipo de voluntad sincera de parte del gobierno de mostrar algún tipo de acción que fuera en favor del diálogo. Por eso es que insistimos mucho en el tema de los presos políticos, porque si no se liberan acá los presos políticos no podríamos ver ningún tipo de gesto político de parte del gobierno de buscar un tipo de solución. Por eso es que en la Carta decíamos también la importancia que tiene el tema de los presos políticos, porque de esa manera podríamos ver algún gesto de voluntad que, como he dicho, en los últimos nueve meses no ha sido presente todo lo contrario. Una última pregunta, Juan Sebastián. El impacto de la crisis política en el colapso de la economía podría tener un efecto que modifique la actitud de Ortega de cerrarse a una negociación política. Alguna gente dice la economía va a obligar al gobierno a reconocer esta realidad. El exmagistrado Rafael Solís, cuando yo lo entrevisté el domingo pasado, decía que los altos ministros del gobierno reconocen que hay una crisis, pero nadie se atreve a pintarle la realidad al presidente Ortega para que tome nota de esto y acepte que, desde lo contrario, no solamente va a colapsar la economía, va a colapsar su gobierno y va a colapsar su poder político. Así es, efectivamente. Los cierres ya del año 2018, ya utilizando las estimaciones del Banco Central, van a estimar, ya con datos oficiales, vemos muy difícil de que el mismo Banco Central de Nicaragua, que siempre tiende a mostrar unas cifras un poco más optimistas que las nuestras, vemos muy difícil de que tenga un decrecimiento más bajo del negativo 4 al negativo 4,5%, y probablemente pueda ser más. Y para el año 2019, si la situación sociopolítica no se resuelve, fácilmente estaríamos hablando de una caída de negativo 7 a negativo 11% para el 2019, una situación extremadamente crítica. Estamos hablando que el 28% de los depósitos privados del país se han ido. Es decir, ningún libro de texto que te pueda decir un economista en ninguna universidad qué pasa con una economía cuando el 28% de los depósitos se va, no hay estudio económico que vea este tipo de magnitud. 30% de las reservas internacionales, 13% de contracción del crédito. Todo esto indica de que estamos frente a un colapso económico de magnitudes históricas. Y desafortunadamente, como decía Solís, estas cosas a veces son muy difíciles de ver en un contexto un poco más político y cuando hay ministros que tal vez por temor o por decir sí señor, no muestran la realidad, pero la situación es extremadamente crítica. El sistema financiero obviamente está teniendo dificultades. Diciembre fue un mal año, un mal mes, perdón, con la salida de casi el 5% de los depósitos. De tal manera de que aquí la pregunta que hay que hacerse es si la crisis económica vota a un gobierno, depende de la magnitud de la crisis, ¿verdad? Pero fundamentalmente creo que sí uno puede aseverar de que una crisis económica de esta magnitud debería de sentar la base o crear los incentivos para que un gobierno, cualquier gobierno que quiera pensar en el futuro de las nuevas generaciones, en el futuro del costo de reducir los costos económicos y sociales de la población nicaragüense, debería ser un incentivo para por lo menos sentarse en una mesa de diálogo nacional y buscar una solución a este tema. Estamos viendo señales ya de desesperación con unas medidas tributarias, de las cuales hemos escuchado que efectivamente hay un interés de incrementar impuestos, particularmente subir la retención del IR a cuenta del 1% a 3%. Esto ahora quebraría una gran cantidad de empresas. Y la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que fue la crisis que provocó todo esto, básicamente la están modificando para que el aumento de la cotización de las pensiones recaiga en la patronal. Como que si la patronal, digamos, no le trasladaría al mercado laboral ese costo adicional. Y lo hace para supuestamente evitar el costo político. De tal manera que estamos hablando de que ya se están viendo problemas de liquidez que están provocando reformas apresuradas, que si se hacen sin el debido consenso, más bien vendrían a generar mayor descontento de parte de la población. Acabamos de ver el incremento de las tarifas eléctricas. Es una situación realmente difícil desde el punto de vista de liquidez del gobierno que, como digo, debería de hacer ver a las autoridades la importancia de encontrar una solución al origen del problema, que no es económico. El origen del problema, lo hemos sostenido en todos estos meses, es un problema político. Sentarse a una agenda de reformas básicas electorales que permita la realización de elecciones libres, transparentes, verificables y anticipadas de acuerdo a un plan de reformas que permita llevar a que el votante tenga confianza en el sistema electoral y una vez establecido las nuevas autoridades, emprender planes de reformas estructurales que le permitan al país reencausarse en una senda de crecimiento. Esto es posible si se logra primero un diálogo nacional sincero que pueda resolver el problema político que originó toda esta crisis. Gracias, Juan Sebastián Chamorro. Estaremos pendientes de la decisión que tomen todas las cámaras representantes del sector privado frente a esta prohibición que se ha conocido el día de hoy, que viene a reiterar que en Nicaragua estamos viviendo bajo un estado de excepción de facto, donde ningún ciudadano, ya sea estudiante universitario, organización de la sociedad civil, empresario, sacerdote o de cualquier otra índole, tiene el derecho de convocar al derecho de reunión, al derecho de movilización, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Vamos a una pausa y regresamos con el exfiscal argentino Pablo Parenti, uno de los miembros del Grupo Internacional de Expertos Independientes sobre Derechos Humanos que emitieron un informe en el que concluye que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad atribuidos a las altas autoridades de la dictadura Ortega Murillo.